¿Y Gabriela? Ay, oye, si ya es tarde, no ha llegado. No me gusta que andes sola en la calle. Mira, mira, ¿a poco no se ve más bonito hacia abajo? De todos modos, son horrorosos. Ay, Tere, ¿cómo eres? Son recuerdos muy lindos. Uy, el bautizo de un bebé. Bueno, a lo mejor a ti no te gustan, porque como no tuviste bebés. Perdón. ¿Y cómo está Gabriela? Bien, ella siempre está bien. Ya ves cómo es, hace lo que quiere. Ay, debe ser ella. Le voy a abrir. No, no, yo la abro. Hola, Tere. Hola, Gabri, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ay, Tere, tienes cara de cansada. ¿Qué anda, mamá? Hola, mi amor. Me duele un poco la cabeza. Ay. ¿Y tú? ¿Qué cuentas? ¿De qué? Mamá, no sé, si estás contenta, si estás saliendo con alguien, qué sé yo. Pues, sí, más o menos, si estoy saliendo con alguien. Oye, en mí no me habías dicho nada, ¿eh? Ya sé, ma, pero mejor hablamos de eso luego. No tiene nada de malo andar con alguien, siempre y cuando no sea casada. Tere. ¿Y vive por aquí cerca? ¿Sí? ¿De cuándo es esta foto, Tere? De hace como diez años, más o menos. ¿En serio? No puede ser. Pepe se ve igualito. Bueno, no, se ve más guapo ahorita con sus canas. Pepe. ¿Hola? Hola. Hola. ¿Y eso? Es que nos vinimos a trabajar aquí porque en la mercería no cabíamos. Es un pedido bien grande. ¿Ya está la comida? Ahorita te preparo. Nosotras ya nos vamos. Me llevo material a la casa para trabajar. Además, tenemos que irnos porque Gaby está en exámenes. Tienes que estudiar. ¿Estás en exámenes? No me habías dicho. ¿Y por qué te lo tenía que decir? No sé, por platicar. No hay, Tere. Yo te llamo, te aviso cuando termine. Adiós, José. Adiós. Muy bien, muchas gracias. Aquí los espero. Doctora, ya terminaron de recoger el resto de las evidencias en la escena del crimen. Vienen para acá. Muy bien. Gerardo. Bueno, lo primero que hizo fue clavarle la aguja. A ver, teníte por ahí. Pásame la aguja que tenemos como muestra. Lo hizo con la fuerza suficiente para introducirlo 20 centímetros directo al hígado. Pero, Gerardo, las agujas de tejer no pueden traspasar el tejido humano. ¿Se doblan? Las de antes sí, pero las de ahora no. Especialmente estas alemanas que son ultraligeras y ultrarresistentes. Sofía, ¿hace cuánto que no tejes? Hace mucho que no tejo. Pero contigo me gustaría volver a practicar. Este azul es muy bonito, señora. Sí, Teresita. Está precioso, sí, pero lo que pasa es que no me acuerdo qué tono es con el que empecé a tejer mi chal. Ay. Mira, vamos a hacer una cosa. Se lo lleva a su casa para que no dé la vuelta en balde. Y si no es, me lo trae y se lo cambio con mucho gusto. Ay, ¿de verdad? Sí, con confianza. Qué linda, muchas gracias, hija. Entonces, si no es, yo te molesto luego, ¿eh? No le moleste a que le vaya bien. Adiós. Están mejor. Gracias. Hola, doña Coquita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Hola, Tere. Hola. ¿Tantán? Acabé. Qué buena. Bien. ¿Y tú? Pues... ¿Y Gabriela? ¿Salió de la escuela? Yo creo que sí. Por ahí debe andar. ¿Y qué? ¿Tú no le preguntas a dónde va? Se debe estar con sus amigas, qué sé yo. Ah, ya sabes cómo son esa edad. Y finalmente te cuento quién es el novio. Te fijaste cómo se hizo la misteriosa. ¿Y tú no tienes ni idea de quién es? ¿Ni idea? Pero así es, ¿eh? Una es la última en enterarse. Ay, amiga, ¿tú por qué no tienes hijos? Pero son terribles. No te dice nada ni aunque los mates. Hoy alcancé a terminar 100 adornos. Ah, qué bueno. Ahorita te pago. No, Tere, ¿cómo crees? Si me ofrecí a ayudarte fue para distraerme. No me pagues nada. ¿Qué te compró doña Coquita? Estambritos. No vendo nada más que estambritos cuando vendo. Tere, Tere. Si tu marido te puso a este negocio fue para que te distrajeras. Para que te volvieras millonaria. ¿Y la ves contenta? ¿A quién? A Gabriela. ¿La ves contenta? La veo rara. Más bien, pero a su edad todas son raras. ¿No tienes miedo de que un hombre mayor se aproveche de ella? Tere, ¿cómo que un hombre mayor? Y se te ocurre cada cosa. Pero eso a lo mejor no te cuenta. No creo. No, a Gabi le gustan los de su edad. Le gustan los chavitos. ¿Me extrañaste? Sí. ¿Qué? Que sí, sí te extrañé. Hoy falté a la escuela, así que más vale que me enseñes algo. ¿Qué quieres que te enseñe? No sé, algo nuevo. Lo que más te guste. No sé, lo que más te guste. No sé, lo que más te guste. No sé, lo que más te guste. ¿Qué haces? Te estaba esperando. ¿Vamos a cenar? Me voy a bañar primero. Tú nunca te bañas a esta hora. No, pero me quiero bañar. Me siento... sucio. Estás un poco nerviosa, ¿no? ¿Por qué no te las tomas de una vez? ¿Qué tanto te haces? ¿Estás hermosa? Eres guapa. Eres joven. ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde? No sé. No sé. ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamas aquí? Mira, mañana te llamo, ¿sí?